Ya señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la señora Melvin Mallard Sale 1.71, bastante buena altura, elevado a medio, bueno para un extremo izquierdo 4-4, se jugaron solamente dos partidos, no recuerdo exactamente cuántos goles y asistencias hizo Pero, siento que es una buena carta, sale el extremo izquierdo, medio izquierdo, extremo derecho, delantero Lo puedes ocupar en cualquier parte de la ofensiva y tienes una buena carta, ¿por qué? Porque el ritmo es bastante sólido, tiros, si bien fuerza de tiro no tiene, cosa que quizás para tiros largos le ayudaría El 91 está bastante bien, sale, tiene voleas, cosa que puedes utilizar si la quieres usar por el centro No es obligatorio que sea forzosamente por la banda, que yo lo ocupé por la banda, pero bueno eso ya es una cuestión más personal En cuestión de pases todo por arriba del 90, excepción de pase largo, sale, que no se ocupa Efecto, que de repente si para los centros, presión de tiro libre que no se ocupa y buena visión y buenos centros y pase corto Cuestión de regate, todo por arriba del 90, cosa que está bastante bien Si bien el físico no se nota tan ágil y tan explosiva, quiero yo también que el gameplay no ayudó mucho Pero creo que es una buena carta 88 de energía, 90 de salto, 88 de cabeceo, agresividad 65, incluso como delantera es prometedor hasta cierto punto Tiro colocado, sale tiro potente, pase con efecto, tiene en este caso técnica, veloz, elegante, ¿vale? Paso veloz, trivela para el centro o para la banda, el asunto que la jugadora es derecha Por la banda izquierda, entonces el utilizar trivela pues como que no queda mucho Sería pasarla a la derecha para que ocupara la parte externa de su pierna fuerte Y con respecto a lo demás pues tiene acrobático y aéreo para ocuparla por el centro Que de nuevo esta parte yo no la probé Con respecto a la carta 53 mil monedas Está bastante accesible tomando en cuenta que la nacionalidad, la liga Perdón, la nacionalidad y el equipo de la liga no tanto que hay buenas cartas Obviamente para mí arriba de esta carta está Hemp por la agilidad que maneja Sale, pero es un bastante buen sustituto No considero que sea meta al 100% pero es una excelente carta Yo la estuve utilizando con francotirador Perdón, permítame un segundo La estuve utilizando con mayormente explosivo, con rematador Buena agilidad, buen movimiento y lo que ustedes quieran Y después la pasea controlado con francotirador Y en cualquiera de las dos tienes una buena carta De nuevo, corre, no es tan rápida Tiene buenos tiros pero necesitas definir bastante bien o estar seguro o hacer game timing Cuestión de pases no está mal En cuestión de centros de repente son buenos, de repente medio sospechosos Pero tienes una buena carta tomando en cuenta la media La nacionalidad, el equipo y el costo Porque en media es 93 Ahorita nos estamos yendo a las 53 mil monedas Entonces estarías pagando el costo base de la carta Lo cual no está mal Por si llegas a comprarla, no te gusta, la puedes volver a vender Entonces en esta parte no hay tanto problema Pero bueno, vamos a mostrar lo que hicimos con la carta dentro del juego Y regreso Hmm Hmm bueno nunca así no 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 ok señores si les gustó el review consideren suscribirse al canal si llegan a usar la carta déjenme en la caja de comentarios cuál ha sido su experiencia esto para que otras personas que vean estos videos decidan con un poquito más de información sobre si hacer o no la carta para mí tomando en cuenta que estás pagando el precio base no está mal obviamente siento que le hace falta un poquito para hacer meta quizás un poquito más de agilidad siento que el gameplay no ayudó pero en líneas generales tienes una carta sólida me recuerda un poco al señor son en algún un poco más de las cartas especiales donde corría bien no termina por gustarme el señor son como se mueve la agilidad que maneja es particular que tiene algo similar esta carta entonces si les gusta son probablemente les guste esta carta pero bueno sería todo muchas demás gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente